hola hola mi gente cómo estamos bueno hoy como ya le he mostrado en otro vídeo he hablado de algunos temas hoy vamos a hablar de la conducta de los corderos porque todas las religiones tienen un pastor y porque a los seguidores de las religiones se les dice el rebaño y es muy común llamar rebaño a esos animales miedosos y dóciles hasta los indígenas utilizaban a las ovejas y los corderos para hacer incluso hasta un puente y pasar por encima de los cuerpos de los bichos como lo he lo he dicho en otras oportunidades que es lo que hacía para cruzar la zanja de alcina bueno lo que quería decirle que los animales por lo general establecen una conducta donde necesitan ser guiados por un líder y también en el caso de las ovejas o los corderos necesitan que haya un perro detrás para qué lo vaya empujando pero cuando está la ausencia de un guía o un pastor que los está empujando a la manada automáticamente el rebaño pierde el rumbo pierde el sentido entonces empieza a manejarse de esta manera en círculo y por qué hace eso porque no tiene un líder y como es un animal muy dócil y miedoso necesariamente prefiere que lo guíen o que lo empujen hacia algo por eso es que muchos animales no tienen una iniciativa propia salvo los animales salvajes podemos hablar de los elefantes los elefantes tienen una matriarca y son los que guían la manada y así como muchos animales más siempre necesitan de un líder y a esto voy a al ejemplo de la conducta humana que es muy fácil someter a un humano en una conducta animal porque los vamos encasillando en sus propios corrales un corral puede ser religioso el otro corral puede ser cultural el otro corral puede ser deportivo el otro corral puede ser económico y a medida que vamos encerrando al individuo en esos corrales ese cordero se siente a salvo siempre y cuando esté con la manada y por eso es que sacarle el beneficio al cordero es muy fácil porque está encerrado en su corral por eso es que al dinero muchos le dicen la lana es muy fácil quitarle la lana a un cordero y todo esto me hace llevar a que el ser humano es muy manipulable y ahora muy pronto vamos a tener la asunción de un nuevo presidente aquí en la Argentina y la mayoría ha votado que se cambie el sistema político que se venía haciendo durante muchísimos años a través del peronismo y después del kirchnerismo han dado mucha muestra de de su trabajo y han dejado mucho que desear mire que linda el sol sol naciente con eso le estoy mostrando y esta camarita que tienen ahí le estoy mostrando esta linda imagen una imagen acelerada para que se pueda apreciar el movimiento y la iluminación que hace el sol como les decía gente es muy fácil someter a seres humanos a través de un adoctrinamiento se adoctrina al docente y de esa manera también se puede ir adoctrinando al alumno y de esa manera todos durante muchísimos años se han enamorado de un sistema político que no le ha dado ningún beneficio a nuestra querida argentina pero siempre digo que el fanatismo y el enamoramiento nos termina con el mismo resultado haciendo estupideces así que cuando uno se enamora o cuando uno se fanatiza con algo por lo general es el punto más débil que tiene el ser humano y es precisamente que los líderes aprovechan de nuestras debilidades para su propio beneficio así que no es de extrañarse que en la asunción de este nuevo presidente que tenemos y que va a iniciar a partir del 10 de diciembre no va a ser ninguna novedad que muchos corderos sean arrastrados para manifestarse en contra ya que han sido adoctrinados durante muchísimos años espero que nuestra querida argentina se esté dando cuenta de toda la manipulación que hemos tenido y que ya es hora de decir basta para comenzar algo nuevo y si lo nuevo da miedo pero si no hay coraje no hay guerra bueno gente hermosa mañana un hermoso despertar y con toda la esperanza de tener buenos resultados con este nuevo presidente que en mi opinión yo le deseo lo mejor no para él sino para toda la argentina y en mi opinión personal me quedaría mucho más cómodo si este mi ley se despegara también de esta figura política que lo acompaña como lo ha sido el expresidente Macri creo que si si él se despegara de esa figura tendría mayor apoyo de nuestra querida sociedad argentina bueno gente aprovechando la mañana nos vemos en el próximo video chao chau 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 Gracias.